Gracias. Gracias. Y nuestro turno nos trajo hasta este hermoso lugar. Y yo le voy a pedir a mi guía que nos explique un poquitico qué es esto que tenemos atrás. Juan, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Ustedes, hola. Estamos delante de la casa de Virgen María, que San Juan Batista llevó Virgen María hasta por aquí a Éfeso y subieron por aquí a esta montaña para esconder Virgen María porque los romanos todavía eran paganos y querían matar Virgen María. Y aquí en el año 101 creemos que murió por aquí, pero por siglos y siglos los cristianos buscaban la casa o la tumba de ella, pero no consiguieron. Y en 1880, más o menos, Ana María Emmerich se llama, una monja en Alemania. Estaba muy enfermada, tomaba sus últimas respiras, digamos. Ella estaba moribunda. Sí, claro, moribunda. Y una noche cuando estaba durmiendo, empezó a contar, explicar y definir un lugar donde vivía. Pasó sus últimos años de Virgen María y otras monjas lo escribieron. Y un siglo después, los cristianos católicos de Ismirna vinieron por aquí para visitar las ruinas de Éfeso. Y subiendo a esta montaña, realizaron que puede ser el lugar, como está escrito en el libro de Ana María Emmerich, y llamaron sus padres. Y después, al final, el papa de Vaticano vinió aquí y aprobó como la casa de Virgen María. Y así, y otros papas también visitaron por aquí. Y en 2006 se convirtió a un lugar de peregrinación como Sacrato. O sea, básicamente lo que pasó fue que la monja tuvo lo que se llama una canalización. Entonces ella, en su lecho de moribunda, empezó alguien a dictarle este lugar específico. Ella estaba en Alemania, o sea, ella no sabía, ni tenía idea, ni conocía de este lugar. Y ella, otras monjas inmediatamente empezaron a escribir y escribieron lo que ella describía, ¿no? Sí. Y años después… Ella estaba durmiendo y estaba hablando en el mismo momento. Sí. Y después, en mil… sí, claro, en 1960 descubrieron este lugar. Y San Pablo… El papa San Pablo. El papa San Pablo vinió aquí, aprobó, dijo que esta es la casa de Virgen María. Y cada año también vienen unos grupos de cristianismo en la comunidad para hacer oraciones por aquí, en ceremonias religiosas. Gracias, Juan. Gracias por esta explicación tan linda que nos has dado. Gracias. Les quiero entonces dar un tour, desafortunadamente y obviamente por respeto a todas las creencias. No nos dejan entrar. Esa es una capilla pequeñita, pero yo les puedo escribir qué hay. Aquí, al fondo, como unos 200 metros después de pasar la puerta, hay un altar muy hermoso con una placa de la Virgen. Aquí nos estaban contando que hacen unas peregrinaciones impresionantes, increíbles. Y aquí, algunas veces al año, hacen unas misas especiales. También nos contaban que algunas veces hacen hasta unas misas de sanación. Ahora, este sitio es muy conocido por su energía. Es un sitio de conexión poderosa, ¿no? De energías poderosas. Y vienen no solo personas, ojo, no vamos a hablar de religiones, no solo católicos. Vienen personas de todas las religiones, crean o no crean en la Virgen María por el sitio. Porque de esta montaña emana una energía especial. Mire esto tan lindo. Cuénteme allá usted, ¿qué piensa usted de los sitios energéticos? ¿Cree o no cree? Es un lugar muy bonito. Sí, Mónica, es un lugar muy hermoso. Vamos a ir por allí a un sitio. Ah, bueno. Estábamos viendo que en la parte de adentro usted puede agarrar unas velitas. Usted deja... Ya les voy a mostrar por allí qué las están poniendo. Viene, pone una velita y usted da su petición. Ah, mira, aquí les puedo mostrar un cuadrito. Es muy pequeña realmente, estoy por los alrededores. Y qué bonito sería que ustedes le pudieran compartir a alguna persona de su familia esta experiencia, este sitio tan maravilloso y esta experiencia que yo puedo compartirles por medio de mi cámara. que la vida y Dios me da la posibilidad de mostrarles a ustedes desde estas queridas plataformas mías, mostrarles estos sitios tan maravillosos donde la vida me ha permitido seguir. Miren, esto que ustedes están viendo aquí es lo que se ve adentro. Lo que pasa es que no dejan entrar cámaras ni tomar fotos. Entonces, esto es el altar de la Virgen. Y ahí le han hecho a ella una escultura. La escultura nos contaba el guía que se cree, según lo que hay hasta ahora, lo que dicen las escrituras y los libros que han encontrado, que la Virgen María muere a los 101 años. Gracias, gracias a todos. Esto más que cualquier otra cosa, más que ser un sitio hermoso. Esto es un sitio con una energía impresionante, con una paz. Aquí también están en otoño, como en algunas partes de Estados Unidos. Por acá me están preguntando que en qué país queda esto. Estoy en Turquía, cerca a Efesos. Y por acá, entonces miren, ustedes pueden agarrar una velita y con mucho respeto la pone acá. Entonces, yo quiero que ustedes me acompañen porque en este momento esta velita que tengo acá la voy a poner pidiendo a la vida, a Dios, a lo que usted le crea, acompáñenme a ponerla en este momento, quédese en este momento. Y si usted quiere poner una oración, hágalo en este momento. Yo la voy a poner para que todas las personas que me están viendo, las personas que están conectadas en este momento al otro lado de la cámara y que tienen alguna necesidad o simplemente quieren dar gracias, este va a ser el motorcito que voy a poner aquí por todos ustedes. O sea, esta velita la voy a dedicar a todas las personas que me están viendo allá o me están siguiendo. Y le voy a pedir adiós a la vida, a lo que usted crea, a ustedes de allá. Que, por favor, sus vidas cada día se las hagan más bonitas, que les traiga mucha salud, que les traiga mucha sabiduría para poder tomar decisiones en los momentos difíciles, que les traiga amor, que les traiga paz, que les traiga discernimiento en el momento de tomar decisiones. Se me quebra un poco la voz porque yo soy, aunque no lo crean, soy un poco susceptible a muchas cosas y estas cosas me emocionan y me hacen llorar. Entonces, me voy a pedir aquí, me voy a ir solita por acá, espérenme un poquito. Perdón. Esta velita que estoy poniendo, la pongo con todo mi amor, para que esta llama ilumine a cada una de las personas que están al otro lado de esta cámara viéndome. Que les ilumine por si están teniendo un momento difícil, un momento complicado en su vida. Que les ilumine por si tienen que tomar decisiones. Que les ayude a traer paz en sus corazones si están pasando alguna necesidad. Si en este momento tú estás pasando alguna necesidad, ponla aquí. Los milagros existen y yo estoy en un sitio de mucha energía. Estoy en la casa de la Virgen María. Y yo creo que si ustedes y yo nos unimos en pedir con energía, con amor, por eso que ustedes tanto necesitan, o por su paz interior, o por una enfermedad, por un familiar, por lo que sea. Sé que pueden haber milagros. Si ustedes quieren, yo voy a dejar mi cámara prendida un momento más, para que ustedes pongan aquí, hagan de cuenta que están en esta cámara, que ustedes son, que yo soy los ojos de ustedes, mejor dicho. Que presto mi cámara, presto mis ojos, para que ustedes puedan pedir con todo fervor al ser que ustedes quieran, a lo que ustedes crean, a la energía que ustedes quieran. Por eso que ustedes en este momento necesitan, o simplemente por dar gracias. En mi caso, voy a dar gracias por cada uno de ustedes, por tenerlos aquí como mi comunidad. Porque cada uno de ustedes, porque cada bendición que me mandan sea no duplicada, sino triplicada a ustedes en salud, en bendiciones, en tranquilidad, en amor, en paz, para ustedes y los suyos. Todas estas peticiones, yo voy a tratar de ser un canal, para que estas peticiones que ustedes están pidiendo aquí, para que esos deseos o esas gracias sean entregadas a este lugar tan maravilloso. A este lugar que es denominado, la casa de la Virgen María. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, bendiciones a ustedes, se las devuelvo por miles infinitamente. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Y le pido al Dios Poderoso, al que ustedes tengan en sus corazones, la energía que ustedes tengan en sus corazones, que les dé mucha paz y mucha tranquilidad. Y le pido a la vida hacer en sus corazones. Y le pido a la vida hacer en este momento un canal, en este sitio, para que todas estas intenciones que ustedes están poniendo en este momento, puedan ser traídas hasta acá. Y que el Dios, la energía, o lo que sea en lo que ustedes crean, pueda darles esa paz y les pueda ayudar a pasar el momento difícil que puedan estar pasando. A ustedes, gracias por compartir mi contenido. Aquí veo que me dan muchas gracias. Este momento creo que es uno de los más importantes en este viaje maravilloso que estoy teniendo por Turquía. Lo esperaba y lo anhelaba y yo le estaba pidiendo mucho a Dios y a la vida que me diera la posibilidad de venir en un momento y en una hora donde yo me pudiera conectar. Ya que tenemos una diferencia horaria de ocho horas y pudiera tener a la gente al otro lado conectada para que pudieran compartir esta maravilla. Gracias por las estrellas. Gracias por todo. Gracias porque cada vez que ustedes comparten mi contenido, me ayudan a mí muchísimo a crecer como persona, como ser humano, a mejorar. Pero más que todo, me ayudan a que cualquier contenido que yo les traiga les pueda servir. Gracias, Alba. Gracias, Alba Rodríguez, por ese mensaje tan lindo. Los estoy leyendo. Gracias, Alba. Gracias, Alba. Gracias a todos ustedes. voy a pasar un momento más por delante por si las personas que se acaban de conectar no han tenido la oportunidad de ver este espectáculo de sitio que es la casa de la Virgen María pero sé que a muchas les va a pasar como a mi madrecita que me dice que no encuentra después el video y lo que tienen que hacer para que no se les pierdan si lo quieren volver a ver tan lindo es a mano derecha ustedes tienen una flechita que dice compartir o share si ustedes lo hacen en este momento lo que va a pasar es que les va a quedar en el muro de ustedes en su nombre, en el muro donde está el nombre de ustedes y en un ratito lo van a poder ver nuevamente voy a dar la última paso por acá porque también quiero tener un minuto de reflexión personal quiero tener un minuto de conexión con este sitio tan maravilloso para desde mi corazón desde mis creencias desde todo mi ser poder también dar gracias infinitas por todo esto que ustedes hacen realidad que todas las personas que en este momento están pasando algún momento difícil puedan tener paz y tranquilidad con estas imágenes que por medio de este video que estoy haciendo pueda yo conectarme con la energía que ustedes necesitan allá para traer paz para resolver esa situación para ayudar a esas enfermedades si es que alguna persona está mal si tienen algún problema familiar si tienen problemas o enfermedades pues con personas de la familia gracias a todos ustedes los estoy leyendo gracias por las estrellas gracias a ti Nancy por compartir conmigo también gracias a ustedes también les mando muchas muchas bendiciones por acá creo que hay un paso vamos a ver si puedo pasar por este sitio maravilloso permítanme por aquí vamos a ver si me permiten pasar por este otro lado acercarme aquí aunque sea un poquito para que ustedes puedan ver y se me acaba de ocurrir se me acaba de ocurrir algo vamos a ver voy a estar por este ladito miren aquí ya se alcanza a ver algo y lo máximo que se alcanza a ver o que se puede dejar ver es que no se alcanza a ver un pequeño altar de la Virgen estoy en la casa de la Virgen María que me están preguntando que donde estoy en este momento estoy en Turquía voy a despedirme de ustedes poniendo mi mano sobre este sagrado sitio este sitio de energía con en el fondo la imagen que se tiene adentro porque no nos dejan entrar por respeto a cualquier creencia no nos dejan entrar a mostrar el altar pero básicamente es ese altar el que está allí este es otro altar hay dos altares uno a este lado y uno en todo el centro y les quiero compartir algo que me enseñó alguien al que sigo hoy en día un maestro que me ha enseñado que cuando uno llega a cualquier sitio sagrado vuelvo y repito no hablemos de religiones sitio sagrado es un sitio donde hay una energía especial donde hay seres especiales cuando uno llega a un sitio de estos debe uno tocar el sitio cerrar los ojos y pedirle a las entidades a los seres a las energías que están en estos sitios que nos den permiso de entrar con todo el respeto y de esta manera conectarse con eso que usted tanto cree bueno mis amores creo que ya tengo que dejarlos aquí les muestro nuevamente la velita que acabo de poner y dejar por ustedes por todas las intenciones que ustedes están poniendo aquí que escribieron esta es la velita dedicada a toda la gente que está viendo en este momento este video voy a pedirle a la vida y a Dios y a la Virgen y al Espíritu Santo y a la Madre Divina que haga posible todo eso que ustedes necesitan con esto los quiero dejar espero les haya gustado este videito de verdad que de todos los videos que he hecho este es el que más me llena el corazón más me llena la vida los quiero mucho cuídense por acá les dejo a mis espaldas una última toma gracias por apoyarme bendiciones para todos ustedes y los quiero mucho gracias